Efectivamente, esto viene ya de un largo tiempo que los trabajadores de la ciudad de Coronda están con dificultades para cobrar sus sueldos. También esto está enmarcado dentro de lo que fue el plenario de secretarios generales que se realizó la semana pasada en Festran, donde se dispuso un estado de alerta y movilización provincial y la posibilidad de medida de acción directa en aquellas localidades que estuvieran con dificultades para cobrar sus sueldos los trabajadores, que son muchas dentro de la provincia. Así que efectivamente hoy se llevó a cabo el corte de la autopista acá en la ciudad de Coronda porque los trabajadores a la fecha todavía no han terminado de cobrar sus sueldos. ¿No terminaron de cobrar su sueldo de cuándo? ¿De agosto? Exactamente, el sueldo de agosto, que es el que se liquida en el mes de septiembre, todavía no se ha terminado de percibir. ¿Y qué es lo que aducen desde la municipalidad? Bueno, a ver, esto viene de la mano de una serie de políticas que van más allá de lo que está pasando en la ciudad de Coronda y que tienen repercusiones en la provincia y en la nación. También ha habido en el año 2017 con la firma del pacto fiscal en el que adquirió la provincia de Santa Fe, sabíamos que se iba a generar este escenario de baja de la recaudación, de baja de coparticipación. Las municipalidades y comunes de toda la provincia están recibiendo muchísimo menos dinero y con una infracción de un 50% anual, está generando este desequilibrio financiero que lo están sufriendo todos. Hay algunos que lo pueden sobrellevar con menos dificultad y otros que directamente se empiezan a cortar las cadenas de pago y los compromisos que tienen las municipalidades, fundamentalmente con los trabajadores. Claro. Es decir, que ustedes ya preveían este panorama cuasi apocalíptico para las arcas de municipios y comunes. Sí, sí, efectivamente, esto ya lo venimos diciendo desde la misma firma del pacto fiscal. Nos hemos... Desde Festrán, Festrán se opuso a la firma del pacto fiscal, a la elección por parte de la provincia y hoy tenemos este escenario que sabíamos que se iba a encadenar. No había manera de sobrellevar una administración pública de manera ordenada con una baja en los niveles de coparticipación y una inflación como la que se está desencadenando. Que obviamente sabemos que una parte es el salario de los trabajadores, pero también sabemos que las municipalidades para funcionar necesitan un montón de bienes, por ejemplo, combustible, que ha aumentado prácticamente un 200% durante el gobierno de Macri. Entonces, de esta manera, el escenario que hoy se empieza a vivir en algunos lugares de la provincia era previsible. Claro. Esto, digo, las municipalidades no tienen superpoblación de trabajadores, como en algunos casos se presumía o se decía. No tiene nada que ver con esto, sino tiene que ver netamente con la caída de la coparticipación que reciben. Mire, eso es por ahí siempre cuando el dinero empieza a faltar, empiezan a aparecer esta serie de hipótesis respecto a cuáles son los problemas y siempre hay una predisposición a ser cargo y responsable a los trabajadores y a los salarios respecto a los problemas que se vienen generando. A ver, te hago una equiparación con lo que pasa en el sector público. En el sector público también, en el sector privado, perdón, en el sector privado sabemos y escuchamos permanentemente que el costo laboral argentino es caro. Ahora, en el final de la crisis aparece esta situación en donde dicen, el costo laboral argentino es muy caro. Ahora, más allá del costo laboral argentino, si no hay producción, no hay trabajo, no hay consumo, por más que el costo laboral sea bajo, si no hay a quién venderle lo que se produce, el desequilibrio se provoca de igual manera. Acá tampoco no podemos estar en un escenario de pensar de que la solución pasa por achicar, por ajustar, porque hay servicios municipales que se tienen que cumplir en tiempo y forma. El Estado se tiene que hacer cargo de un montón de situaciones y si pretende hacerlo, hacerlo con pocos trabajadores y con trabajadores con malos salarios, la verdad que siempre vamos a estar en desacuerdo con eso. Claro. ¿Cuántas son las municipalidades o comunes que ustedes entienden que están en esta situación de fragilidad económica? Bueno, hay datos de dominio público. A ver, por ejemplo, te puedo decir que, también te digo que es información pública, la provincia de Santa Fe ha dado adelanto de coparticipación por 1.300 millones de pesos en el año. De esos 1.300 millones de pesos, 1.000 millones de pesos fueron a Rosario. Quiere decir que Rosario, si no hubiese tenido esa ayuda extraordinaria de parte de la provincia, hubiese estado en dificultades. Santa Fe se ha valido de los adelantos del Tesoro Nacional, que ha manejado a través del gobierno del PRO, de Cambiemos, y también ha recibido ayuda de esa manera. Y después los datos que tenemos es que están con dificultades San Javier, Carcarañá, Funes, San Justo, son todas localidades que han tenido dificultades para llevar adelante en orden el funcionamiento municipal.